En este momento, Pablo nos necesita. Pablo, no se te enfrenta una demanda por robo. Papá, por favor, calma. En este momento, solamente un milagro te libraría de la cárcel, papá. ¿Y lo dices con esa tranquilidad? Papá, si es posible hacer algo para evitar el desastre, dinos que y te ayudamos. La única ayuda que necesito es que no me vuelvan a hablar de Pablo. Lo único que ha hecho es echar más pangos sobre nosotros, además de enemistarnos con los Elizalde. Papá, si nuestras familias se hubiesen unido, ellos estarían en la obligación de ayudarnos. En vez de eso, ahora son nuestros enemigos. Alégrate de que haya sucedido lo que sucedió. Ahora nadie podrá culparte de haberlo arrastrado en tu caída. Estoy de acuerdo. Por lo menos ellos no te podrán echar en cara tus errores. ¿Pero quiénes son ustedes para erigirse como acusadores de su padre? No se los permito. Ni Esmeralda ni los niños necesitan un padre que no hace... Es hora de hablar francamente. No puedes hablar ni de respeto ni de autoridad moral. Nuestras relaciones ya no pueden ser las que fueron. ¿Por qué aproveché la ocasión de hacerme rico fácilmente? Otro habría hecho lo mismo. ¿Le robaste a ese señor? Por lo menos muestra un poco de arrepentimiento, papá. No estoy arrepentido. Y ustedes tampoco. No sean hipócritas. Ustedes han disfrutado de la fortuna cuyo origen ahora les parece oscura. Tengo plena conciencia de mi culpa, papá. Y la voy a afrontar a tu lado. Voy a afrontar lo que venga. Yo también. No me hace falta que vengan a hacerme favores. Hago lo que es mi deber y nada más. Y supongo que también pretendes mostrarme cuál es el mío. Aceptar que Pablo regrese a esta casa. Papá, está enfermo. Está sufriendo. Por su culpa. Está bien, por su culpa. Por debilidad de carácter, por amor, por ingenuidad. Por lo que tú quieras. Pero Pablo sufre. Sufre, papá, y es tu hijo. Y no le puedes dar la espalda ahora. Va a venir a esta casa. Y tú, tú no te puedes oponer. Es horrible, Carlos. Mi papá no muestra compasión por su hijo enfermo. Solo le recrimina todo lo que ha hecho mal. Y a mí me duele mucho porque no sé qué hacer. Es lo que has hecho siempre. Estar ahí, presente. Enseñarles que se puede vivir con el corazón sin odio. Pero a mí nadie quiere escucharme. Todo el mundo me considera una inútil. Ay, ya, Daniel. ¿Qué se dice? Mira, me frustra un buen todo esto. A mí, a mí me encantaría tener lana para llevarte, para llevarte conmigo a vivir en un palacio bien bonito. Donde, donde tú fueras la reina y nada te faltara. Pero antes tendría que pedirte el matrimonio. Ay, Carlos. No digas esas cosas. Tú no te casarías conmigo. ¿Cómo de que no? ¿Cómo te vas a casar conmigo, que soy ciega? No. No, ya no eres ciega. Ya eres ciega porque, porque mis ojos son tuyos. Y tú puedes ver todo lo que quieras con ellos. Y sí, algún día yo te voy a ir a pedir a tu cantón. Te voy a llevar lejos y nos vamos a casar. Y vas a ver. Mi familia se está desmoronando. Mi papá es tan orgulloso que no quiere aceptar la ayuda de nadie y culpa a Pablo de todo. Chale, princesa. Pues, ¿qué podemos hacer? Yo quiero hablar con Esmeralda. ¿Con la gata? ¿Cómo, para qué? Para que me ayude a arreglar las cosas. A lo mejor si ella habla con Pablo. No sé, estoy desesperada. Me siento inútil. Pues, si quieres, Esmeralda vive justo enfrente de tu casa. Claro, eso ya lo sé. Pero como ustedes son amigos, a mí se me había ocurrido que, no sé, que tú le preguntes primero si quiere recibirme. No, no manches, mi reina. Eso no es necesario. La gata es a todo dar. No necesitas a carcita para ir a verla. ¿Tú crees? No, no creo. Estoy seguro. Es más, ¿por qué no vamos? ¿Seguro que ahí está? Vamos. A ver, hermano. ¿Te gustó lo que te preparé, sentabito? Ah, está bien sabroso. Voy a comer para toda la semana. ¿Y tú, niña? ¿Segura que no quieres comer nada? No, muchas gracias, señora. Bueno, ¿qué? ¿Ya me van a contar qué onda con ustedes dos? Claro que sí, doña Mecha. Ella es mi novia, Virginia. ¡Ay, qué guardamito te lo tenía, sentabito! Y mira nomás qué niña tan linda. Gracias, señora. Estoy segura que usted también es muy linda. Por favor, ¿qué me haces, niña? Disculpe la insistencia. ¿Usted no sabe si Esmeralda va a tardar mucho? Bueno, la verdad no lo sé porque fue a visitar a doña Rita al hospital y no sé cuánto se tarde. Es que tengo un asunto muy importante que platicarle. Es sobre mis papás. ¿Ah, sí? ¿Y quiénes son tus papás? Pues, mis papás son Lorenza y Agustín Martínez Lagrete. Tienes que sobreponerte, hermano. Ándale, niña, hazme caso. Es mejor que te vayas antes de que llegue mi patrón. Yo le doy tu recado a Esmeralda. Ándale, mi hijita. Ándale. No entiendo su preocupación. Esmeralda es buena. Y yo espero apelar a esa bondad. Pues, miren, sí. Y mi patrón también es muy buena gente. Pero entiendan, él está muy dolido con toda la historia que tiene con tu familia, criatura. Pero tal vez si yo le explico, Esmeralda. No, eso es precisamente lo que yo quiero evitar. Esa batalla ya está perdida, Esmeralda. Ya trato de hablar con él para que detuviera su venganza. Y el señor se negó. Nunca los había oído discutir. Él está muy decidido, mi niña. ¿Qué haces aquí, Esmeralda? No entiendo cómo... No te me agüites, mi princesita. Mira, espérate a hablar con Esmeralda. Ya sabes lo que dicen. Todo en esta vida tiene solución. Menos la calaca. De eso sí no nos salvamos ninguno. Ay, te quiero mucho, Carlos. Gracias por ser tan bueno. Señorita Virginia. No me diga que otra vez se está viendo a este muerto de hambre. Un momento, Dorila. No te permito bajo ninguna circunstancia que insultes a Carlos. De ninguna manera. No, bueno, es que yo decía que... Que nada. Respeta. Porque una cosa es que le acepte a mi mamá sus groserías y una muy diferente que te las acepte a ti. Sí, señorita. Disculpe. Adiós, Carlos. ¿Seguro vas a estar bien? No te preocupes, Carlos. Yo la llevo. ¿Seguro vas a estar bien? ¿Seguro vas a estar bien? ¿Vigilia? Ya veo que Dorila te fue con el chisme. No, no, no. Eso es lealtad, no chisme. Bueno, entonces ahora escúchame tú a mí. No, Virginia, no. Eres tú quien me va a escuchar. Si sigues viendo ese maldito mugroso muerto de hambre, voy a tener que tomar medidas extremas contigo. No me amenaces más, mamá. Ya estoy harta. Y mucho menos se te ocurra decirme que me vas a mandar de nuevo a Italia porque esta vez no me subes a un avión ni con camisa de fuerza. Por supuesto que no te voy a premiar con más viajes, niña. Más bien voy a hacer lo que debí haber hecho desde el día en que naciste. ¿A qué te refieres? Te voy a dejar en un instituto para ciegos, donde no le estorbes a nadie, donde ya no seas una carga para todos nosotros. ¡Suscríbete al canal!